...el estilo límico centroamericano y del Caribe. Alberto, indiscutiblemente que para destacar lo hecho por la niña Ingrid Valencia, fue un concierto de boxeo en la media distancia, en la corta y en la larga, siempre estuvo manejando la pelea la Ingrid Valencia. Yubereje también un trabajo extraordinario lo que hubo hoy de estos boxeadores, Humberto. Correcto, nos vamos a baloncesto con Marden Devia. Marden, adelante, en baloncesto. Damas y compañeros, nos preparamos para la premiación de 75 kilogramos. En prevención a las personalidades, entrega de medallas, don José Laurano, presidente de la Federación de Boxeo de Puerto Rico. Y las mascotas serán entregadas por Pedro Acosta, tesorero de la FECOL Box. Por favor, al cuadrilátero. Prevención a los deportistas, medalla de bronce, República Dominicana, María Morota. Medalla de bronce, Nicaragua, Keilín Osejo. Medalla de plata, Jessica Paola Caicedo, Colombia. Medalla de oro, Nisa Rodríguez, Puerto Rico. Medalla de bronce, República Dominicana, María Morota. Medalla de plata, Medalla de plata, Jessica Paola Caicedo, Colombia. Medalla de oro, Nisa Rodríguez, Puerto Rico. Por favor, al cuadrilátero. Repetimos el llamado a las deportistas, en medalla de bronce, Keilín Osejo, Nicaragua. Medalla de bronce, María Morota, República Dominicana. Medalla de plata, Jessica Paola Caicedo, Colombia. Medalla de oro, Nisa Rodríguez, Puerto Rico. Al cuadrilátero, por favor. Ok, recordamos a los deportistas y autoridades que estamos en la transmisión en vivo y directo. Así que, por favor, vamos a tratar de agilizar el trabajo de camerinos con las deportistas. El llamado a Jessica Paola Caicedo, de Colombia. Ya están listas las citas para el cuadro de honor. El número de 75 kilogramos. El número de 75 kilogramos. Por favor, Jessica Paola Caiceto, de Colombia, de Italia de Plata. Recordamos a todo el público que ya tendremos la segunda final en este mismo recinto, a partir de las 7 de la noche, la segunda sesión, un total de 8 combates. Ok, listos, iniciamos el protocolo, deportistas al cuadriátil. Medallas serán entregadas por José Laurano, presidente de la Federación de Boxeo de Puerto Rico, mascota oficial Paqui, por parte de Pedro Acosta, tesorero de la FECOL Box. Estamos listos, medalla de bronce, Keirín Osejo, Nicaragua. Medalla de bronce, María Morota, república comitiana. Mediagia de Plata, Jessica Paolo Cancillo Correa. Mediagia de Oro, 75 kilogramos de femenino, Vizia Rodríguez, Puerto Rico. Damas y caballeros, a comunicación les escucharemos las notas del libro de la República del Proyecto Libro. Gracias por ver el video. ¡Fuente oficial del Cuatro de Honor, 75 kilogramos! ¡Fuente oficial del Cuatro de Honor, 76 kilogramos! ¡Fuente oficial del Cuatro de Honor, 76 kilogramos! ¡Vamos! ¡Fuente infusas locales! ¡Gracias!